Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo capítulo de CinemaChina 4K acá en tu canal favorito de tecnología 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K. Muchachos, el día de hoy vamos a revisar la serie The Witcher, recientemente estrenada este día viernes pasado en Netflix. Y si ves de fondo que tengo mi colección de artículos de The Witcher es porque este video lo subí el fin de semana con imágenes de la serie, pero lo tuve que bajar por problemas de copyright. Netflix es bastante complicado con el tema del copyright, así que dije ya, prefiero olvidarme del tema, la verdad que pueden ver los trailers en YouTube, pueden ver Netflix directamente y de fondo voy a tener muestra mi colección de The Witcher, de la obra de la cual soy muy muy fan de hace mucho tiempo y que comparto con mi novia, ambos somos muy fans de The Witcher. Por lo tanto fue súper interesante ver la serie completa con ella, ya que ella además es directora de arte, entonces me pudo dar una apreciación técnica de partes de la serie que yo no me había dado cuenta. Este es un análisis, vamos a hablar del apartado técnico, vamos a hablar qué me pareció la serie de forma objetiva y también como fanático, así que bienvenidos entonces a este nuevo CinemaChina 4K que por último solucioné cómo subirlo, si lo ves te insisto con esto y con este intro implica que tuve que bajar el otro, crear un nuevo intro que es este y lanzarlo, así que bienvenidos mis muchachos. Sin duda que una de las sorpresas más grandes que hubo para todos los fanáticos de los videojuegos, para los fanáticos del universo de The Witcher, de la obra de Zaposky, etc., fue cuando se anunció que Netflix iba a hacer una serie de televisión de la misma obra y sobre todo cuando un hombre como Henry Cavill, que es un tremendo actor, ya sabemos Man of Steel, el hombre de acero, The Man of Cipoll, nos ha entregado muy entretenidos personajes, podemos recordar al villano de Misión Imposible también, y más aún nos enteramos que Henry Cavill era absolutamente fanático de los juegos y prácticamente se había puesto como misión de vida hacer el papel de Geralt. De hecho hay muchas escenas en la serie donde él no ocupa doble y él hace las escenas de acción porque está muy muy inmerso y eso es un punto que es lo primero que te golpea de la serie, Henry Cavill es Geralt. Mi apreciación personal, yo tenía mi candidato, mi candidato siempre fue Matt Mikkelsen, Matt Mikkelsen era mi Geralt, pero la verdad que ya a mitad del capítulo 1 estaba convencido, me gustaba la interpretación y veía que Henry se lo estaba tomando en serio. Si no sabes de qué diablos estamos hablando, te cuento que The Witcher es una obra literaria creada por el polaco Zapoz que hace mucho tiempo y que es una serie de libros que puedes estar viendo de fondo, yo tengo la colección completa en español, me costó un parto conseguirlos, si bien ahora gracias a la popularidad del juego, etc. puedes encontrar algunos en tu país a lo mejor, en mi época tuve que importarlos todos de España y se demoraban tres meses en llegar, salían unos costos brutales, pero para mi juicio valía la pena. The Witcher comparte quizás con por ejemplo Game of Thrones en cuanto a obra literaria que es una obra de fantasía épica sumamente madura, donde hay muchos grises, no hay negro ni blanco, donde el mal menor es un tema que va a ahondar la obra en su totalidad y tenemos un antihéroe, un personaje muy rico construido con personajes secundarios como Jennifer de Wengerberg, como Ciri, como el mismo Hasquier, como el enano Soltán, como qué sé yo, tenemos Triss Merigold, Tisaía, hay una cantidad de personajes de una riqueza increíble. De hecho el mismo Cahill, que es este soldado de Nilfgaard que persigue a Ciri, después tiene un giro pero increíble. Entonces la obra te atrapa, la obra comprende, bueno ahí ustedes están viendo los libros de fondo, y termina con La Dama del Lago, La Dama del Lago que fueron dos libros. La obra cuando termina, quiero que esto quede súper claro, en un cliffhanger que es como medio cerrado, no quiero espolear porque está la serie, pero el primer juego de The Witcher comienza inmediatamente cuando terminan los libros. Toda la saga de video de juegos de The Witcher ocurren por lo que sucedió al final de los libros, por algo Geralt aparece sin memoria, por algo Geralt está con ese encuentro con Jennifer en el tercer juego, por algo Triss con Geralt tienen esa relación en el segundo juego, por algo aparece Ciri, todo eso es por lo que sucedió en la serie, entonces si nunca has leído estos libros va a ser excelente oportunidad en la serie para que puedas volver a rejugar los juegos y entender bien, porque los juegos son como el epílogo. Acá hubo una discusión, yo sé que estoy como entrando en muchos detalles antes de hablar en la serie, pero acá hubo una pelea tremenda entre Saposky y CD Projekt Red, porque Saposky vendió los derechos de los libros a precio de nada, pensando que nunca iban a tener éxitos en videojuegos, y ya sabemos cómo explotó eso, y Saposky después se enojó mucho y pedía mucho los derechos y decía que no, que eso no era lo que había pasado después de los libros. Finalmente, menos mal, la semana pasada se nos anunció que ya llegaron a un acuerdo, van a seguir colaborando, y al parecer Saposky dio luz verde para que lo que pasa en los juegos tácitamente vendría a ser lo que pasa después de los libros y de lo que vamos a ver en la serie. Por otra parte, Saposky anunció un nuevo libro de The Witcher, pero siempre precuelas o sidequests, porque si hay algo que The Witcher tiene y que quizás también entra en conjugación con The Mandalorian, es que al ser personajes que cumplen un rol que es como de caza, en el caso de The Witcher es cazador de monstruos y el otro un cazador de recompensa, te permite escribir muy ricas historias paralelas casi eternamente, y esa es la gracia de esto. Hablando de la serie en sí, la serie en este momento se encuentra en la primera temporada de Imponible, es una serie de 8 capítulos donde cada capítulo ronda cerca de una hora de duración, y está protagonizada por Henry Cavill en el papel de Geralt de Rivia, Freya Allan en el papel de Ciri, Anja Chalotra en el papel de Yennefer, que para mi juicio cerró a la película, realmente me sorprendió ella, Mimi, aquí voy a pronunciarlo malísimo, Mimi Diweni en el papel de Fringilla Figo, Eamon Farren en el papel de Hakkajir, y tenemos a Maidana Boring en el papel de Tizahia. Un personaje que aparece también es Anna Shaffer en el papel de Trish, que es el quizás más polémicas ha levantado por el tema de que todos conocemos una atriz colorina, y acá se nos aparece una protagonista muy muy distinta a eso, y te golpeó un poco a la vista. A ver, hemos tenido acá distintas opiniones, ha habido opiniones que han acusado a la serie de blackwashing, o poner personajes negros donde no debía, yo ni siquiera sabía que existía el término, la verdad que no, los libros de Saposky nunca como que entran tanto en detalle con todos los personajes, hay un montón de personajes que si lo entran, que se yo, Geralt, Yennefer, Ciri, están claros, y por eso en la serie están tan claros, aparecen tal como aparecen en los libros. Yo, acá quiero que me corrijan, yo no recuerdo que en los libros hayan dicho que Trish se la colorina, yo recuerdo que en los juegos aparece así, me encantaría que algún otro que los haya leído me recuerde, porque no me los voy a leer de nuevo en este momento para descubrir eso, porque me estoy leyendo todos los de Star Wars que dejé pendientes después de las Jedi. Pero hay un montón de otros personajes que nunca lo dicen, y recordemos que esto es una obra pura europea, nórdica, donde recordemos que no solo habían blancos, sino que también llegaron los moros, también llegaron los turcos, entonces me parece bien que hayan personajes que son negros, personajes blancos, personajes de rasgos turcos, no tengo problema por ese lado. En lo que sí, sí me ha problemado era cómo iban a adaptar una obra tan difícil, porque los libros, si bien por ejemplo es el primero El Último Deseo, La Espada del Destino, después empieza Sangre de Elfo y empieza toda la saga de Ciri, tienen muchos saltos temporales, tienen libros no están, las historias no están ordenadas cronológicamente, tú te vas dando cuenta de dónde están situados por quién las relata. De hecho hay muchas historias que las relata, o pedazos que los relata Haskier ya viejo en los libros, te fijas como rememorando historias del pasado. Entonces dije, ¿cómo van a trasladar eso? Porque quizás es una de las gracias más interesantes de los condimentos más ricos cuando lees las novelas. Y la serie lo hace, pero acá tenemos un problema, a mí la serie, te voy a recibir, a mí me encantó, me gustó mucho, encontré que la producción era tremenda, técnicamente es una serie muy bien lograda, es una serie que está grabada con cámaras para la visión Millennium que son tremendas, que de hecho otorgan un negativo que es de calidad 8K puro, crudo, y a través de ese se ha sacado un máster digital de 4K intermedio, pero es una obra que se grabó en nuestro K, por eso se ve tan perfecta y se ve tan bien. No se grabó con un gran sonido, podemos ver que en Netflix está con Atmos, que yo sepa se grabó con estéreo y un poco más, pero técnicamente se ve bien. Mi novia, que es directora de arte, me dijo que el vestuario estaba impecable, que la presentación era muy buena, y que compartía con Game of Thrones el tema de entregar esa suerte de fantasía sucia, donde tienes personajes que no se ven brillantes y se ven maravillosos, sino que son personajes atormentados y están enmarcados en un mundo que está en permanente cambio, pero en un caos, donde no tenemos una suerte como de idealización de magos, hechiceros y caballeros, sino que lo tenemos muy aterrizado y donde a vuelta de tuerca todo se nos puede ir al carajo. Entonces su opinión, que es muy criticona, fue que lo que es la producción, la dirección de arte, lo que es vestuario y todo, impecable, y de hecho a ella le recordó mucho a Game of Thrones en ese apartado técnico. Por mi parte, las historias me encantaron, hay historias que yo siempre soñé verlas en pantalla y por fin lo pude hacer, como por ejemplo La Casa del Dragón Dorado, que es una de mis historias favoritas de los libros de The Witcher, que la pude ver acá definitivamente, de hecho creo que es el capítulo como 5, 6 o 7, no me acuerdo ya, como 5. Hay otros capítulos que me encantaría ver, por ejemplo cuando Geralt tiene que ir a hablar con una sirena porque está enamorada de un príncipe, porque un príncipe se enamoró de una sirena y tiene que tratar de convencer a la sirena para que le transformen la cola en pierna y la sirena no está ni ahí, porque quiere que el príncipe se transforme mejor, ¿por qué no transforma sus piernas patulecas en cola de sirena? Y es muy entretenido porque los dos amantes no hablan su idioma y Geralt tiene que ser como el interlocutor entre ambos. Hay muchísimas historias en The Witcher que se pueden aprovechar y me encanta que la serie lo haga. Como punto negativo, eso sí, creo que la serie puede ser difícil de entender para alguien que no ha jugado los juegos y no ha leído los libros. Si jugaste los juegos te vas a poder manejar porque ya sabes quién es Geralt, ya sabes quién es Ciri, ya sabes quién es Jennifer. Pero hay muchas cosas que de repente no vas a entender, por ejemplo, hay dos capítulos en particular, el capítulo del Dijin, que es cuando vemos a Jennifer con Geralt, cuando es como la vez que se encuentran, eso se relata en el libro. De hecho, en el libro El Último Deseo se llama por ello. Pero ahí Geralt con Jennifer ya habían pasado mucho tiempo, uno como cazador de brujos con Haskier y Geralt, y Jennifer ya llevaban mucho tiempo ya trabajando de hechicera y era una de las más destacadas y era conocida por ser dentro de las poderosas, la más rebelde, la que no pescaba mucho al concilio, etc. Por eso siempre fue odiada. Jennifer es un personaje muy odiado por el resto de la hechicera, al contrario de Trish, que trabaja mucho más con el concilio, es más conciliadora. Entonces, en la serie cuando tú la ves, ves de repente los sufrimientos de Jennifer cuando la hacen hechiciar, etc., y de repente ya la muestran en la corte y de repente te muestran la historia del Dijin y se siente muy apurado. Claro, tú después te das cuenta que entre cada una de esas cosas habían pasado 5 años, 10 años, por el largo del pelo, por otros personajes, pero no sé si todos fueron tan atentos a ese detalle. Por ejemplo, me pasó que un amigo me dijo, es que no entiendo por qué ahora tan rápido, cómo se enamoró y hablar tan rápido. Y por ejemplo, entre la historia del Dijin y la casa del dragón, también pasan mucho tiempo, pero en la serie no se aprecia tanto esa pasada del tiempo. La serie, para quienes leímos los libros, va a ser una delicia, porque lo vamos a entender, porque ya sabemos cuánto tiempo pasa. El problema para la gente que no ha leído los libros le va a complicar un poquito eso, y yo espero que ojalá lo logren entender rápido, porque de verdad pasa harto tiempo. Gerald, por algo que ha pegado con ella, y la historia con el género, etc., es súper, súper, súper bonita. No sé si de repente hubiese funcionado o que hubiesen puesto más hace cinco años, cinco años después y cosas así que se ocupan de repente en serie. Se prefirió escoger el estilo de los libros que de repente te pegaban saltos temporales y tú te ibas dando cuenta. Pero con un libro tú tienes más tiempo para darte cuenta, porque hay mayor descripción, porque tú puedes retroceder páginas, porque lo lees a tu ritmo. Pero en una serie donde la acción te cae y te golpea muy rápido, encuentro que está muy acelerado. Por lo tanto, para los que no han visto nada de Witcher, de repente les puede confundir mucho. Ahí yo recomiendo, por último, uy, es que tampoco la idea es leer un resumen, porque si no te vas a despoilir mucho. Pero por último, si jugaste los juegos, vas a entender los personajes, vas a comprender. El tema del destino de Ciri... Bien, lo de Ciri se está entendiendo mejor, porque la verdad que no ha necesitado tanto salto temporal todavía. Pero Geralt y Yennefer sí se pegaron como tres saltos temporales entre los primeros siete capítulos y no sé si a todos les quedaron claros. Pero yo espero que sí, porque la serie está súper bien trabajada. Para mí, de hecho, esta chica, la que hace el papel de Yennefer, Anya Chalotra, se roba la película. Esto es increíble. Para mí, Yennefer es mi gran... Por ahí vieron mi estatua. Me encanta Yennefer es con mi waifu, por así como diría un amigo. Y la verdad que yo siempre tuve a Eva Green como mi Yennefer. De hecho, mi Geralt y Yennefer siempre fue Matt Mickelson y Eva Green. Siempre. Pero la verdad que... Y de hecho, también después tuve la Bryce Dallas Howard como mi tris ideal. Esos eran mis ideales, pero ya están muy viejos los tres para hacer estos papeles. Yo creo, no sé, ¿por qué diablos no lo hicieron? No. Ahí dejé un poquito de mi fanboy salir un poco. Que a tanto le moleste, me colocaron ahí, ay, que fanboy penaliza a Rise of Skywalker. Yo soy súper fan. No me da vergüenza decirlo. Incluso, capaz que ahora me pongan de nuevo puto ñoño que me lo pusieron en el anterior por haber comentado Skywalker. Me da lo mismo. Si a esta altura te dicen ñoño por algo tan delicioso como The Witcher o Star Wars me lo llevo al pecho y lo veo con mi jarra de cerveza vikinga feliz. Muchachos, resumiendo un poquito esto, The Witcher es una serie de fantasía épica oscura increíble donde muchas veces vamos a ver que no hay elección buena. Es una serie con protagonistas muy buenos que son muy tridimensionales. Geralt, Ciri y Yennefer son los protagonistas de los libros. No sé también si quedó claro por qué fringilla se pega y se cambia y los libros se entienden más. Esperemos que de repente se estante un poquito la moto y empiece como a quedar más claro los saltos pero está bien hecha. Está bien hecha. Me siento súper bien porque yo al principio dudaba porque ya les decía tenía mi casting armado y como pensaba. Es una serie que va a satisfacer mucho a los herederos de Game of Thrones pero la diferencia es que Game of Thrones cuando lo hicieron no apresuraron nada y fueron tan lentitos que en el fondo después cuando empezaron a apresurar ya estaban todos involucrados y todos se sabían la historia. The Witcher mete el acelerador bastante rápido no sé si le gusta a todo el mundo en donde a mí me gusta ver los ratings que es en internet muy database porque es donde están la gente que le gusta la serie y todo está a un 8.9 de 10 que es mi rating personal pero yo no pongo números así que simplemente digo dedo para arriba me encantó la serie creo que comparte muchas cosas con Game of Thrones sobre todo en ser una fantasía épica muy oscura de hecho Saposky siempre ha sido así bastante pesimista en muchas cosas y la obra está muy bien Henry Gavill Janet Chalotra tremendos ambos Freya Allan de Ciri tremenda también y podemos ver personajes maravillosos se me olvidó nombrar por supuesto Joey Batey que es el papel de Haskier que lo hace muy bien y que también de vista no me ganaba pero luego a medirlo yendo me ganó bastante bien no tuve a Matt Mikkelsen pero sí tuve a su hermano Lars Mikkelsen en el papel de Strogobor que es un mago del infierno ya lo vamos a ver más adelante y coméntame tú qué te parece a ti si no leíste los libros si no jugaste pudiste entender bien los saltos temporales porque te insisto entre el capítulo del Dijin y el capítulo de la casa del dragón pasa mucho tiempo entonces no sé si eso se entendió en la serie porque ya Geralt y Jennifer se habían encontrado antes ya habían pasado más cosas entonces no sé si eso se logró entender por mi parte a mí insisto me gustó mucho y los invito a quienes no conocen hasta ahora a acercarse y ahora están llegando a países latinoamericanos los primeros libros el orden de lectura es primero El último deseo Sangre de elfos Tiempo de odio la torre de la golondrina la dama del lago 1 y la dama del lago 2 ah y me faltó la espada la espada del destino que es el que está entre medio el que empieza antes que empieza a decir y el segundo libro perdón Estación de tormenta salió mucho después de los juegos y son como historias sidequests como yo creo que va a ser el que va a salir ahora pero está la historia maravillosa de los zorros que de hecho lo pudiste ver en mi colección de cómics también está adaptada al cómic en cómics esos tres son los books que han salido de Dark Horse valen mucho la pena y para mí The Witcher junto con Star Wars yo creo que son mis dos grandes franquicias y pasiones que insisto algunos tendrán el fútbol la música y todo diga me ñoño no tengo ningún problema pero disfruto mis cositas tranquilo y feliz los quiero mucho gracias por suscribirte al canal ya lo sabes si te quieres apoyar o hacerte parte de la Nación Martina puedes ingresar a www.patreon.com selectmartina4k y te recuerdo cerramos el Instagram de Martina 4K pero tuvimos una reunión conversamos hablé con un par de patrones y lo reabrimos el Instagram de Martina 4K ya no existe para mí se llama ahora tesoros o venta tesoros y va a consistir en un lugar donde los miembros de la Nación Martina de nuestra comunidad vamos a poder ofrecer en total yo me considero también un miembro de la Nación Martina vamos a ofrecer productos a la venta que son productos o que me llegan a mi para análisis o productos de los chicos cuando de repente los patrones se compran algún producto y de repente están vendiendo productos nuevos entonces me van a hacer llegar el producto nombre, valor, país, etc y se va a publicar así en el Instagram va a ser una suerte de muro de venta para toda la Nación Martina si quieres publicar algo a la venta ya lo sabes haciéndote miembro de la Nación Martina puedes hacer uso de nuestro Instagram tiene 6.000 seguidores y ojalá lo puedas vender bien lo único que nosotros siempre decimos tiene que estar todo en perfecto estado tiene que quedar claro el precio y todo ese tipo de cosas así que yo puse ya un vocé mío insisto yo no administro ese Instagram está un patrón a cargo de eso es moderador del Instagram así que por favor no le hagan preguntas tecnológicas cualquier tipo de pregunta que necesiten hacer me asesoría y todo eso el camino es www.patreon.com es la Nación Martina 4G o hazlo en YouTube si es algo simple yo alcanzo a responder lo que más puede en el día hoy día por ejemplo tengo exámenes médicos así que no sé si alcance mucho pero la voluntad está los quiero mucho que estén muy bien chau chau muchachos no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.